¿Qué es la Segovia? Los segovianos se merecían una candidatura del Partido Popular que todos y cada uno de sus integrantes llevan a Segovia en el corazón. Hay algunas formaciones políticas, y no voy a decir nombres, hoy no es el día de dar nombres, en el que nunca han hecho nada malo, porque nunca han hecho absolutamente nada. No saben lo que es una diputación, no saben lo que es un ayuntamiento, no saben ni lo que es un pueblo. El Partido Popular de Segovia pide a los segovianos que el voto del día 26 de junio sea un voto reflexivo, sereno, responsable. Sabemos que tenemos un reto grande por delante, ahora mismo nos encontramos en el ecuador de la recuperación, tanto económica como de todas las políticas que se han consolidado en nuestro país, y estamos convencidos de que solamente el Partido Popular y con el Partido Popular en España se ha vivido mejor, se vive mejor y se puede seguir viviendo mejor. ¡Gracias!